...empezaban a jugar la segunda... ...el equipo de César Luis Menotti... ...la toca Maradona... ...que repetía prácticamente el mismo equipo... ...Pasarela... ...recesitó el equipo argentino para provocar... ...Holgin rebotaba en la... ...era Bruno Conti por el sector derecho... ...doble marca en Argentina... ...el equipo absurro... ...cuatro en la última línea... ...ataca Italia... ...la marca de Mario Kempes... ...también lo persigue Alberto Tarantí... ...el número uno Bruno... ...Italian... ...cuarenta y tres mil espectadores Germán... ...en el estadio... ...pantalla seguramente... ...el 7... ...el TV Pública... ...Italiano... ...teníamos mil mundiales... ...Rossi también... ...ha subido Cantano... ...Giré al arco... ...el tenia un libre... ...del crack de la Fiorentina... ...el que intenta es... ...Ricardo Daniel Bertoni... ...pasa... ...Barcelona... ...acogía a uno de los jóvenes... ...199... ...un menor... ...de aquella era... ...que no había jugado el Mundial 72... ...campo que tiene Italia... ...lo van a buscar ahora... ...de este tiro libre... ...en la búsqueda de la cabeza de Pasa... ...con Italia y con Brasil... ...ni más y menos... ...la pérdida la tiene Diego... ...de Diego para Ramón Díaz al arco... ...el pase de Maradona... ...Primera aparición en escena... ...del Rioja... ...tiene pase cercano... ...en Tardelli... ...busca habilitar a Paolo... ...y Osobi... ...nadie se queda con la pelota... ...van para un lado... ...el stopper sobre Diego... ...va Diego Maradona... ...el centro... ...a Paolo Rossi... ...el movedizo... ...delantero italiano... ...el centro... ...¿cuándo pudieron aguantar este ritmo... ...Osobi? ...hombre de la historia del fútbol argentino... ...y del fútbol italiano... ...Diego... ...Italia no había ganado todavía en el Mundial... ...pasó con... ...Bolguín... ...es el grupo A que tenía Polonia... ...recordamos Brasil... ...Alemania Occidental... ...Austria... ...la zona con la Argentina y Brasil... ...la zona más... ...por Ardille... ...se viene el pitón... ...el del Tottenham de Inglaterra... ...tiene Giancarlo... ...del Bambino... ...para Oriale... ...está muy cerca la línea de... ...recuperación de la selección nacional... ...Rossi recupera para Italia... ...Oriale... ...la tiene Oriale... ...sale jugando a la Argentina... ...pelotazo para encontrar... ...un ataque a Ricardo... ...Mirea... ...y ahí está... ...Mario Alberto Kempes... ...llega... ...Pasarela... ...Clarito llegando a Pasarela... ...por el segundo palo... ...Argentina... ...se impone... ...el que levantó la... ...del mundo... ...debajo de... ...Bélgica... ...exactamente... ...quien había ganado... ...muy bien decía Osobi... ...fíjense la entrada... ...durísima del... ...coventino... ...se va a ganar la primera... ...monestación del partido... ...paula... ...los mejores... ...no iba a cualquier Europa... ...iban los mejores... ...culpas a Marco Tardelli... ...el pitón... ...personales... ...del equipo italiano... ...que ataca con Giancarlo Antonio... ...pase para... ...Paolo Rossi... ...posición fuera de juego... ...la repetición es... ...es espectacular... ...Conti... ...pase largo para... ...Paolo Rossi... ...Ramón Díaz... ...Giria que cruza... ...antiorentina... ...que tiene Orialli... ...centro de Orialli... ...pasado... ...categoría... ...que había conseguido... ...se había quedado afuera... ...el Mundial 70... ...por izquierda y por derecha... ...ya lo vimos... ...en los dos sectores... ...en todos lados... ...que le faltó... ...un toque de... ...suerte... ...se para... ...el crack de la Fiorentina... ...al centro... ...así que Maradona... ...para buscar a Ramón Díaz... ...se juntan los zurdos... ...que saben... ...para el equipo argentino... ...había infracción... ...el jorde independiente... ...el campeón del mundo... ...el 78... ...al arco... ...lateral por Menotti... ...para el Mundial 78... ...de Ramón Díaz... ...que bajó unos metros... ...y va a buscar con ese pase... ...a Diego Armando Maradona... ...21 años tenía... ...ya la estrella... ...la estrella del bar... ...la gran figura... ...el Mundial 78... ...sigue Mario Alberto Kempe... ...pase para Maradona... ...tiene pase... ...en Ramón Díaz... ...con Giria como libero... ...y el resto... ...a ver de Bertoni... ...a Diego Armando Maradona... ...pase atrás... ...en el pase de Bertoni... ...ahí está... ...los dos jugadores... ...por encima de Maradona... ...a Ramón Díaz... ...terminaba ganando... ...poder... ...avanzar... ...para que el problema... ...sea del rival... ...hay tiro libre... ...para el conjunto italiano... ...se quedaba corto... ...e impreciso en el pase... ...ganaba Díaz... ...en la Fiorentina... ...centro de Ardiles... ...Giag Kempe... ...otra buena situación... ...para la selección argentina... ...Tarantini... ...ataca el equipo de Menotti... ...Tarantini al arco... ...pero demuestra lo que sucedía... ...la Argentina... ...de Ramón Díaz... ...para Diego Armando Maradona... ...sigue Maradona... ...empieza a estar acorde... ...el sonido... ...al par... ...vamos Conejo... ...cuidado Conejo... ...sale jugando... ...se estaba viviendo este Mundial... ...bajo este contexto... ...ahí estaba Gabriele... ...Daniel Alberto Pazarella... ...por entonces en la Fiorentina... ...Cardelli... ...bueno... ...no lo toqué... ...dice Kempe... ...sin embargo... ...la falta... ...Alberto Kempe... ...Cardelli... ...Kempe se le cometió... ...al tirar que va a hacer Kempe... ...Maradazo... ...¿qué crees que haga? ...dice Diego... ...y amonestado Maradona... ...la derecha de Holguín... ...buscando a Pazarella... ...no vi falta... ...yo tampoco... ...el árbitro... ...Rossiani... ...ahí está la... ...oportunidad de Graciani... ...en centro... ...escapa la marca... ...el jugador italiano... ...la tira atrás... ...ha controlado la situación... ...el Pato... ...y recibe un golpe de Paolo... ...la Gentile... ...se viene Diego... ...ahí está el mejor futbolista... ...de Planeta... ...sigue... ...Girea... ...jugador técnico... ...pero aquí va... ...de mayor edad... ...del equipo argentino... ...¿quién lo molestó? ...Ardiles... ...arribal con... ...Ossi Ardiles... ...sale Soff... ...manotazo de Soff... ...pues iba a ser el jugador... ...Daniel Alberto Pasarela... ...el líder de este equipo... ...y ahora llegaba Taza... ...y hicieron... ...la monetación... ...Ciri... ...los argentinos... ...bueno... ...es grande... ...ya es una camisa... ...le falta... ...de la mitad de la cancha... ...y esto... ...perende resultados... ...Holguín... ...ese muy exquisito... ...ahí está Holguín... ...ahí aquí... ...infracción... ...dice... ...Antonio Cabrini... ...sí... ...Maradona... ...Kempes... ...el rebote... ...Alea... ...me gustó más en marca... ...que en ataque... ...se viene Diego Armandia... ...va el matador... ...el rebote... ...el juego... ...de Berzot... ...y el de Menotti... ...la deja corta... ...Bertone... ...se enoja... ...con Bruno Conte... ...y dice... ...no me toqué la cara... ...comienza... ...el segundo tiempo... ...con Oriale... ...a buscar el pase largo... ...para Francesco Horaciani... ...cruza el negro... ...se viene la Argentina... ...cambia con Mario Alberto... ...Kempes al arco... ...supianza... ...Galván... ...ganá Bolguín... ...se impone... ...el despeje que queda corto... ...Conte... ...le queda... ...la oportunidad... ...la recupera... ...libre... ...a Francesco Horaciani... ...Dino... ...Kempes... ...Ramondías para Kempes... ...Antonioni... ...queda libre... ...por ahí está Marco Tardelli... ...sale el pato... ...no... ...Marco Tardelli... ...estado en posición... ...en el comienzo... ...se viene Francesco Horaciani... ...pase adentro... ...se queja Francesco Horaciani... ...se viene la Argentina... ...tiene pase en corto... ...para Ramondías... ...Sareconti... ...lo persigue... ...Mario Pica al vacío... ...sale en la marca... ...Giria... ...arriba y por afuera... ...del travesaño... ...hay salida del... ...el seleccionado italiano... ...atacaba... ...la recupera la Argentina... ...Tardelli... ...Tardelli al arco... ...bueno... ...si esta no es la atajada del partido... ...tremenda atajada... ...del Pato Filiol... ...traso... ...el El Sarriá... ...múltiple campeón con Independiente... ...campeón de Napoli... ...enorme carrera... ...Ramondías... ...estimos repasando... ...el Mundial 82 en Argentina... ...en los Mundiales... ...de Antonioni para... ...Marco Tardelli... ...otra vez al arco... ...el bueno de Marco... ...Cresi... ...con sólo 22 años... ...y suplente... ...en este equipo... ...también estaba... ...otro... ...Rancó... ...Varesi... ...en este caso... ...Borioli... ...Kempes... ...Galván... ...sale con Mario Alberto Kempes... ...a la pelota... ...pasarela... ...exagera... ...no con... ...el matador... ...en el pase para Diego... ...el pase atrás... ...cercano con Marco Tardelli... ...va Tardelli... ...Marco Tardelli... ...gran jugada de... ...Antonioni para Tardelli... ...Tardelli... ...Antonioni la terminó... ...Tardelli... ...la absurra... ...lo deja pasar... ...marca mal... ...el seleccionado argentino... ...gran definición... ...del número 14 italiano... ...que... ...minuto... ...y a la triangulación... ...le pega... ...un gol de Italia... ...que no eliminaba a la Argentina... ...el jugador italiano encontró... ...por izquierda... ...el espacio... ...tiro libre... ...Olgin... ...no llegaba al metro... ...el cabezazo... ...de Pasarela... ...métro 76... ...pero qué capacidad de salto... ...notable... ...de izquierda Valencia... ...sumándose a la mitad de la cancha... ...de la época de... ...de la selección... ...Cuberini... ...Maradona... ...a priori... ...gran remate... ...la primera... ...por la línea final... ...Pruno Conti... ...otra vez pasa... ...Azarella... ...de cabeza... ...Cabrini... ...le queda acá... ...a Tarantini... ...dando el respaldo... ...en la zona... ...pero de ese año... ...va... ...Maradona... ...por la Argentina... ...Falo... ...el surdazo de Diego... ...se salva Italia... ...ataca la Argentina... ...con Calderón... ...el empate... ...ha hecho méritos suficientes... ...a lo largo del partido... ...sigue Giancarlo... ...ahí está Toñoni... ...y después... ...la va a tirar larga... ...Calderón... ...por otro lado... ...también había otro grupo... ...a ver Bertone... ...Diles... ...la va a tirar larga... ...el Pitón... ...no prefiere la cameta... ...la mete de un túnel... ...pero bueno... ...loque ha pegado Italia... ...a estos argentinos... ...en el área rival... ...Olguini al centro... ...llega Pasarela... ...el pato sigue... ...Rossi... ...Rossi... ...Cero... ...Pasa Filiol... ...le queda Cabrini... ...Gol... ...Para la Argentina de Menotti... ...veníamos de una gran... ...pelota atrás... ...y el gol... ...si el fútbol... ...Gol... ...de Italia... ...la pelota que da rebote... ...sale de nuevo... ...A Argentina hubiese... ...llegado mucho más lejos... ...Llegaba Oriales... ...sí llegó Oriales... ...lo persigue... ...Ardiles... ...un muy buen equipo... ...y el rebote... ...le queda a Tardelli... ...Pasa Arela... ...Filiol... ...tiene pase con Maradona... ...de Maradona... ...que viene... ...Cruzaba Oriales... ...y Tarantini... ...le queda... ...para... ...amonestación... ...eh... ...devuelve Valencia... ...a Calderón... ...desde los nombres... ...por derecha... ...como marcador central... ...en algún momento en su carrera... ...Diego... ...Diego... ...29 minutos del segundo tiempo... ...Argentina busca... ...Presa hielos anoche... ...además mucho calor... ...en... ...Marini... ...el ingreso de Gian Piero Marini... ...ahora... ...a correr... ...en attacking... ...retrocede... ...compañeros... ...allí en... ...retrocede... ...para marcar... ...Galván... ...va Graciani... ...el número 22... ...ahí... ...Pasarella... ...el rebote... ...el último 10 minutos... ...Germán Bermans... ...en Italia... ...2 a 0... ...se viene de contra... ...la oportunidad para Graciani... ...intentaba definir... ...que por derecha... ...el seleccionado italiano... ...sufre la... ...corre Altobelli... ...llegará... ...Pasarella... ...muy friccionado... ...digo... ...con Holguín... ...se juntan... ...el equipo... ...de César Luis Menotti... ...que busca... ...el ex River... ...va... ...Pasarella... ...gol... ...sorprendió a todos... ...nada pudo hacer... ...Dinosov... ...eh... ...toca el silbato... ...porque la barrera no... ...Gol... ...tiene las esperanzas... ...ante la zurra... ...cancía pertinente... ...Pasarella que ejecute... ...y sale corriendo... ...para mantenerse con... ...latentes chances... ...en este Mundial... ...a ver si podemos ver... ...la repetición de la falta... ...roja... ...roja... ...bueno... ...así se retira... ...el jugador por entonces de... ...fue... ...los italianos... ...tarde... ...Gentile... ...Gana Gentile... ...y lateral... ...para el conjunto argentino... ...el conejo Tarantini... ...buscando el pase... ...para Diego... ...ganaba... ...tiene... ...todavía el talentoso zurdo... ...sale bárbaro... ...Contini lo que tarda... ...en volver... ...centro está Alto Belli... ...se viene Antonioni... ...por el tercero... ...Antonioni... ...es lo que más... ...perjudicaba... ...el seleccionado argentino... ...a través de... ...Mapino... ...en cambio fue... ...porque estaba... ...amonetado... ...irregular partido... ...el rendimiento... ...deficitario... ...Argentina en los Mundiales... ...llega... ...con ese... ...otro de los recientemente integrados... ...desde... ...oportunidad para Bruno Conti... ...Conti, Conti... ...y el pato, el pato... ...el pato... ...estas cursos del partido... ...igual en Argentina... ...me quedo con Pasarela... ...título del mundo... ...en el año 82... ...gracias Germano... ...hasta la próxima...